Si zapateas bonito, yo te prometo Acerco en el colbito de tus zapatos un amuleto Si zapateas bonito, yo te prometo Acerco en el colbito de tus zapatos un amuleto Ay la 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 la, es mi heavier Para que tú me quieras y me acompañas hasta la muerte Ay la 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 la, es mi heavier ¡Suscríbete! 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 a los amigos de San Juan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.